Este lunes en Museos Puertas Abiertas. Luis, repeto por los caminos del oriente en busca de nuevos museos. Nos encontramos en la ciudad de Iquitos para mostrarles lo más diverso de la museología. Un centro histórico de primer orden, un mundo de leyenda, una biodiversidad extraordinaria, porque Iquitos está llamado a ser la capital cultural de la Amazonía. Museo Amazónico Museos Puertas Abiertas. Este lunes a las 4 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.